Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de Noticias Asamblea TV. Es un gusto que estén en nuestra sintonía a través de la señal de Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda y acompaña a Carolina Mayorga. Iniciamos las noticias de hoy con nuestros titulares. Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley Nº 554, Ley de Estabilidad Energética, que evita que la mora del pago de la factura eléctrica concentrada en un 4% de los consumidores pongan en riesgo la estabilidad del sistema energético. Vicepresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, diputado José Figueroa, asegura que la medida adoptada por el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua de fijar la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar en 3% anual y no en un 5%, contribuye a mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. Gobierno de Nicaragua entregó 67 títulos de propiedad a pastores de iglesias evangélicas para que los edificios en los que se congregan cuenten con toda la seguridad jurídica. Comerciantes de flores con buenas expectativas de venta de cara a la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. Iniciamos de inmediato con nuestras informaciones. Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley Nº 554, Ley de Estabilidad Energética, que evita que la mora del pago de la factura eléctrica concentrada en un 4% del 100% de los consumidores ponga en riesgo la estabilidad del sistema energético. Se cierra la votación. 72 votos a favor, 16 en contra. La reforma tiene por objeto que los clientes en mora con las empresas distribuidoras y que son consumidores de más de 300 kilowatt hora a mes cumplan con el pago de su factura eléctrica. Esto solo representa al 4% del total de los consumidores a nivel nacional. El 96% de los clientes, incluyendo empresas, riegos, comercios, industrias, más los domiciliares, el 94% consume menos de 300 kilowatts. Es la inmensa mayoría de clientes del servicio eléctrico. Pero además de los morosos, el 96% son menores de 400 kilowatt hora al mes. Es decir, solamente el 4% son mayores consumidores de 300 kilowatt hora al mes. Y lo interesante es que ese 4% de clientes debe el 50% de la mora. Y eso pone en riesgo el sistema, no la distribuidora. Porque además, recordémosle a todo el pueblo nicaragüense, quien privatizó el sistema eléctrico en este país fue el gobierno del doctor Alemán y el que lo segmentó, quien crió las distribuidoras, quien licitó las distribuidoras en el norte del sur fue el doctor Alemán. Este 4% representa unos 16.500 clientes, de un total de 1.200.000 que registra la empresa distribuidora de energía. Hay una deuda, una mora de 3.500 millones de córdobas, que es la mora a la que asciende. Entonces, aquí queda claro que queda totalmente protegido los derechos de los usuarios de poder acceder a los reclamos administrativos. También queda claro que la disposición de la aplicación del mérito ejecutivo ya era incluso algo que estaba contemplado en la legislación vigente de la ley de estabilidad energética, o sea que no es absolutamente algo nuevo. Y es que está demostrado que existen personas de clase social alta que poseen mansiones en zonas exclusivas en playas nicaragüenses que pagan una suma irrisoria en la factura de energía eléctrica. Y que esos que son ricos, paguen. Acordémonos de algo. Aquí hubo una campañita insidiosa de parte de los golpistas en no pagar los servicios públicos. ¿No será que son parte de eso? ¿No será que lo que están defendiendo es eso? ¿Y los robos? ¿Qué hacen? Es decir, yo no sé cuánto pagan ustedes en sus casas, pero yo dudo a que alguno de ustedes pague 33.50 al mes. Dudo mucho. Que alguno de ustedes pague 33.50 al mes. ¿Y será posible que residencias, mansiones, el maldiario de Nicaragua pagan 33.50? Pregúntense ustedes y pregúntense ustedes, pueblo de Nicaragua. Muchísimas gracias. Además, la ley autoriza a las empresas distribuidoras publicar la lista de sus clientes legalmente morosos. Es obligación del Estado nicaragüense garantizar el servicio continuo de energía eléctrica a la población. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario, Jonathan Castro. Por otra parte, para el vicepresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, diputado José Figueroa, la medida adoptada por el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua de fijar la tasa del deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar en un 3% anual y no en un 5% contribuye a mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. La medida adoptada por el Banco Central de Nicaragua conlleva una reducción del 2% respecto a la tasa del deslizamiento del 5% anual todavía prevaleciente. A juicio del vicepresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, esto fortalecerá el poder adquisitivo del Córdoba ante el dólar. Al producirse una menor devaluación, por ejemplo, vos lo ves en el presupuesto, dice, los salarios, sí en Córdoba tienen un presupuesto, y al producirse una devaluación del 5% anual, se te deprecia en esa cantidad tu salario. Al existir una menor devaluación por política económica, en este caso del 3%, se te disminuye menos tu poder adquisitivo y se te fortalece en términos reales el salario. En el año 2004, bajo la administración del presidente Enrique Bolaños, la tasa de deslizamiento sufrió un cambio al pasar del 6 al 5%. Antes del año 2000, el cambio pasó del 10 al 6%, por lo que este tipo de medida no es nueva. Esto es un proceso en la economía que efectivamente, al existir una tasa de devaluación menor, o sea, esto impulsa en la economía a que la devaluación se reduzca. Nosotros ya tenemos, desde los gobiernos anteriores, venía esta medida de política económica de devaluar el Córdoba 5% anual, y lo vemos, el aspecto más claro es en el presupuesto general de la República. Hasta hoy se está revisando y estableciendo otra política que es no devaluarlo el 5%, sino un 3%, y esto tiene un impacto en todos estos elementos de la economía que les explicaba. Esta nueva tasa comenzará a aplicarse y publicarse en la tabla mensual del tipo de cambio a partir del 1 de noviembre de este año. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Ministerio del Trabajo dio a conocer el comunicado referido al día en conmemoración de los fieles difuntos. Veamos el reporte. Vamos a darle lectura al siguiente comunicado de la Ministra del Trabajo. Comunicado, la Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290 y el Código del Trabajo en sus artículos 66 y 264, literal D, hace saber a todos los y las empleadoras públicos y privados del país lo siguiente. Primero, que de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, se concede a sueto a cuenta de vacaciones a partir de las 12 meridianas del día viernes 1 de noviembre del 2019 a todos los y las trabajadores y empleadores del sector público, entes descentralizados y empresas adcritas al mismo, con el fin de que las familias nicaragüenses puedan trasladarse a sus lugares de origen a visitar en los diferentes camposandos a sus fieles difuntos. Segundo, en el caso de los empleadores y trabajadores del sector privado, deberán estos ajustarse a la costumbre o acuerdos realizados entre las partes. Tercero, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen, de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua, a los 28 días del mes de octubre del año 2019, doctora Albalut Torrebriones, ministra del Trabajo. En los próximos días, el gobierno entregará el bono en efectivo que se destina cada año a los bachilleres desde el año 2012, acción que llena de mucha gratitud y entusiasmo a los futuros bachilleres. Veamos. Este año, más de 60 mil estudiantes culminan sus estudios secundarios y por ende recibirán el bono complementario de promoción a bachilleres que año con año entregue el gobierno sandinista en reconocimiento al esfuerzo, dedicación y empeño que realizan las familias y los estudiantes para culminar el bachillerato. Obviamente el muchacho o la muchacha junto con la familia decida en qué lo va a invertir, algunos pues para su promoción, para sus actividades propias y personales familiares, otros para ingresar a la universidad, otros simplemente para resolver algunos problemas y dificultades que hayan tenido. Entonces creo que lo importante acá no es tanto la cantidad, sino el reconocimiento que hace el gobierno a ese esfuerzo que hace la familia hoy de ejercer un derecho que el gobierno lo ha garantizado a través de la educación pública, gratuita y con calidad para todos los nicaragüenses. Futuros bachilleres se muestran agradecidos y entusiasmados, pues el bono es un aporte que les ayudará a reducir los gastos que incurren para continuar con sus estudios o en la promoción. Primeramente le damos gracias a Dios porque Él es el que le ha dado sabiduría, entendimiento y sobre todo la tolerancia a nuestra pareja presidencial, a nuestro gobierno para seguir adelante con cada uno de los proyectos que hoy están impulsando y que se han venido realizando desde que nacimos. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ver el progreso desde pequeños y les estamos muy agradecidos a ellos también porque sabemos que con este bono, con esta ayuda que ellos nos están brindando, se costearán muchos gastos que tal vez alguno de nosotros o de hecho toda la sección no podría cubrir. Bueno, a mí me parece de gran utilidad porque servirá para las necesidades que tenemos algunos de nosotros y un impulso para ir a la universidad porque con ese dinero que dan uno tiene la posibilidad de cubrir sus gastos, ya sea de cualquier tipo de gasto que tenga, ¿verdad? La entrega del bono de bachiller es una decisión que tomó el presidente comandante Daniel Ortega desde el año 2012 para ayudar a las familias nicaragüenses en las promociones de sus hijos. Este bono también se entregará a estudiantes que se bachilleran en la Academia de Policía, así como a los egresados del bachillerato del técnico del Inatec. Con cámara de Wendell Noguera, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. De igual manera, el buen gobierno sandinista realizó la entrega de 67 títulos de propiedad a pastores de iglesias de diversas denominaciones. Miguel Carranza Mena con los detalles. Desde que asumió el gobierno el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo en 2007, más de 365.000 familias se han beneficiado con sus títulos de propiedad, con el objetivo de que cada una de ellas goce de seguridad jurídica en su hogar. Este martes le tocó el turno a 67 pastores de iglesias de diferentes denominaciones, luego que la Procuraduría General de la República y la Alcaldía de Managua entregase este importantísimo documento. Bueno, le damos gracias a Dios por la acción del gobierno de poder entregarle a muchas denominaciones evangélicas, a iglesias independientes y a organizaciones, títulos de templos donde se alaba, se glorifica el nombre del Señor, donde se reúne gente y mucha gente y queremos darle gracias a Dios por este gesto, pues, de solidaridad, de interés por las cosas espirituales. Esto constituye realmente esa seguridad jurídica que a ellos les permita hacer las construcciones en esas iglesias para poder ampliar los espacios. Recordemos que también las familias son muy deseosas los domingos de compartir entre familias, entre amigos, entre hermanos en Cristo. Entonces, ahora no tendrán dificultad, como sí hemos sabido en algunas iglesias que tienen conflictos con ciertas personas que se habrán apropiado de la propiedad de forma ilegal. Entonces, el Estado lo que hace es garantizarles esos espacios recreativos, religiosos, para que ellos se concentren a profesar su fe. Estos 67 títulos de propiedad fueron entregados a pastores de iglesias ubicados en los departamentos de Masaya, Rivas, León, Chinandega, Madrid y mayoritariamente de Managua. A la fecha, las iglesias evangélicas tienen entre sus miembros entre el 45 y 50% de la población. Todos nosotros, los nicaragüenses, sabemos la preocupación que tiene nuestro gobierno, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, de ir poco a poco entregando títulos de propiedad a todas las familias que lo demandan. Pero esta es una entrega muy especial de 67 iglesias que vamos a hacer el día de hoy, esta mañana, 67 iglesias de diferentes denominaciones. Esto le da, además, de la seguridad jurídica que le brinda a esta propiedad que así pueden ir invirtiendo en ampliación o mejoras que quieran hacer los hermanos y hermanas en las diferentes iglesias. La Procuraduría General de la República cerrará este 2019 con la entrega de 70.000 títulos de propiedad. En solo el mes de octubre, esta institución ha entregado más de 3.000 de estos importantes documentos. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Es hora de un corte informativo y al regresar, les contamos cómo se prepara la Alcaldía de Managua para recibir este 2 de noviembre a miles de nicaragüenses en los cementerios. A la vez, les damos los precios y sugerencias para la compra de los arreglos florales. Granada, bello diamante, diamante de azules aguas, que bien se va la fama de galante y orgullo de Nicaragua. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación. Tú eres una moza castellana que tiene muy liga el corazón. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación. 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 , Boluda, la Argentina y el confort imperio. Granada, linda sultana, reliquia de mi enzo. New alquil har una como la Bel Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 82 de la Constitución Política de la República de Nicaragua Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial, inciso 4, condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador. Ya estamos de regreso aquí en Noticias Asamblea TV. Recuerden que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas informativas como Canal Parlamentario Nicaragua. Por otra parte, trabajadores de la Alcaldía de Banagua refuerzan trabajo de limpieza en el Cementerio General para recibir a las familias nicaragüenses que lleguen a recordar a sus fieles difuntos. Este viernes primero y sábado 2 de noviembre. Veamos. Trabajadores por cuenta propia ubicados en las afueras del Cementerio General y sus alrededores se preparan para recibir a miles de personas que acuden a ese camposanto a rendir culto a familiares y amistades fallecidas en el día en que se conmemora a los fieles difuntos. Bueno, ofrecemos aquí lo que es granito, cordones, jarrones, cristo de mármol, de yeso, de cemento e invitamos pues a la población que se presenten aquí el 2 de noviembre que está todo aquí en orden y invitamos a la población pues que vengan a ver a sus seres difuntos aquí al Cementerio General. En las afueras del Camposanto permanecen los puestos de flores, coronas y diversos productos para adornar las tumbas donde descansan nuestros seres queridos. Que lo estamos preparando para esperar a todas estas personas que tienen a sus seres queridos aquí. Usted tiene desde una flor hasta un arreglo. De coronas naturales, coronas artificiales, coronas para vivos, coronas para damas, para casamiento, para lo que usted quiera se le hace aquí. Usted viene aquí allá al flor de cualquiera, gladiolas, claveles, fui, lirio casablanca, lirio, de todo pues un poco pero hay. ¿Cómo están los precios? Para que las familias puedan visitar los Camposantos y estén en lo limpio. Al igual, las instituciones trabajan para garantizar en cada uno de los cementerios la presencia de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y un puesto médico. Con cámara de Wendell Noguera, para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz. Asimismo, las floristerías ponen a disposición de los nicaragüenses los arreglos florales para este 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos. Miguel Carranza Mena con más detalles. Margaritas, claveles, lirios y girasoles son las flores preferidas por las familias que van a visitar a sus deudos este 2 de noviembre a los diferentes Camposantos del país. Los lirios usted los podrá encontrar en las afueras del cementerio oriental, en 40 Córdobas, la docena, el ramo de Margarita entre 50 y 100 Córdobas y los girasoles en 4 unidades por 100 Córdobas. Siempre tenemos para el cliente lo mismo de siempre, las margaritas, moñitos baratos, ramitos, medios moños, moños enteros, para toda ocasión. ¿Esto cómo se llama? Girasoles. ¿Girasoles? ¿Qué vale la girasola? Hay a todo precio. Hay a 30, 4 en 100, favorable. ¿Y el ramo de Margarita cómo la tienen? Vale 50 y 80 y 100. ¿Qué es lo que más busca la gente para esto? Las margaritas. Esa es la que más buscan. Y lo más favorable, los ramitos, moñitos. ¿Esperamos buenas ventas a esto? Primeramente Dios, primeramente Dios. Las floristerías que se encuentran a la orilla del cementerio oriental también ofrecen arreglos florales artificiales en forma de corazones y canastas entre los 200 y 500 Córdobas. Durante un recorrido por este camposanto pudimos contatar que la alcaldía de Managua pintaba el muro perimetral y señalizaba la zona cercana a este cementerio. Me parece muy bueno que le den mantenimiento y que se mire mejor el cementerio. ¿Usted tiene algún deudo? No, ando haciendo un andado por aquí. Pero es importante que por ejemplo la alcaldía le dé mantenimiento. La alcaldía hay que más de un millón de Córdobas al año para la limpieza de los cementerios de la capital. ¿Le parece bien? Sí, parece bien, claro que sí, que le den mantenimiento, se mire bonito. Muy bien, está bueno que limpien. Sí. Es bueno porque se merece la memoria. Claro, se merece la memoria de nuestros difuntos, que se vea bonito el frente, todo que lo compongan. Muy bien, todos están limpiando. Para este Día de los Fieles Difuntos, la alcaldía de Managua tiene prevista realizar tres misas en los cementerios más grandes de la capital. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. En otros temas, el buen gobierno sandinista, a través de las alcaldías del Poder Ciudadano, continúan llevando progresos a las comunidades del país. Los detalles en el siguiente reporte. Las alcaldías del Poder Ciudadano estarán inaugurando 16 proyectos de progreso para las familias nicaragüenses en todo el país, con una inversión de 31 millones de córdobas, informó este martes la presidenta ejecutiva de INIFON. Dentro de estos proyectos tenemos, en Jalapa se finalizó la construcción de 42 viviendas para las familias en el barrio Los Chiquirines, con una inversión de 10.7 millones de córdobas. En la Concordia se finalizó la construcción del sistema de agua potable en la comunidad del Zacatón, con una inversión de 5.2 millones de córdobas. En Villa del Carmen se finalizó el mejoramiento de dos calles adoquinadas en la comunidad Samaria y Comunidad Los Muñoz, con una inversión de 4.5 millones de córdobas. En Corinto el mejoramiento de 7 calles urbanos en el barrio Central 8, con una inversión de 2.4 millones de córdobas. En Tipitapa la construcción de 400 metros lineales de canal y andenes sobre un cauce natural, en el barrio Villa Solidaridad, con una inversión de 2.2 millones de córdobas. En Matiares la construcción de 3.5 calles adoquinadas en el barrio Marmin Ortega y barrio Pedro Joaquín Chamorro. La titular de INIFON destacó que más de 9.000 lotes del programa VIXMAR Martínez están listos para ser entregados a las familias nicaragüenses que lo han solicitado. En cuanto al programa VIXMAR Martínez, tenemos un avance muy significativo. Llevamos por el 92%, 9.188 lotes listos en todas las municipalidades. Solo tenemos pendiente un 8%, que equivale a 812 lotes, ¿verdad? Y solo en esta semana, del 23 al 30 de octubre, las alcaldías van a estar entregando 460 lotes, ¿verdad?, del programa. En el caso de la alcaldía de Managua tenemos 13.000 solicitudes aprobadas, 375 lotes entregados y 500 casas que están en proceso de licitación, que la alcaldía de Managua ha estado informando directamente a los medios, ¿verdad? Las alcaldías del Poder Ciudadanos se encuentran en un proceso de limpieza de los campos santos para recibir a las familias nicaragüenses que visiten a sus deudos este 2 de noviembre. En cada municipio se están realizando ferias de las flores. Bien, un niño de nueve meses pereció ahogado al caer en un balde con agua. Así lo informó la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, quien lamentó la terrible noticia y llamó a los padres de familia a cuidar de los menores. Es responsabilidad de todos los padres de familia cuidar a nuestros niños y niñas. Para evitar hechos lamentables, como del que informó este martes la vicepresidenta de Nicaragua. Hay una tragedia en Guaspán, donde un niñito de nueve meses se ahogó al caer en un balde con agua. Hemos tenido muchas tragedias como esa. Hacemos un llamado nuevamente a las familias para cuidarnos, para atender a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a las personas, hermanos y hermanas con discapacidad. Para que evitemos este dolor en los hogares y a las familias. Dolores como este. Anunció que este miércoles un total de 776 cadetes se gradúan de policías, mismos que se comprometen a servir a la población con honor, seguridad y servicio. La graduación del tercer curso básico policial se realizará en honor al oficial Hilario de Jesús Ortizabala, vilmente asesinado el año pasado por los promotores del odio. Provocado por mentes que de verdad, de verdad lucen enfermas. Porque solo cuando uno tiene el alma enferma, la mente enferma, puede querer infringir dolor, duelo, atraso y pérdida al resto de su familia. Porque en Nicaragua todos somos familia. Y si pensamos distinto, la manera civilizada de comunicarnos no es asesinando. Por supuesto que no es asesinando. La manera civilizada no es provocando pérdidas al país y a las familias. La manera civilizada es otra y la conocemos. Nos encontramos, ponemos nuestros puntos sobre una mesa y trabajamos para encontrar las soluciones, las mejores soluciones para los problemas o las diferencias que tengamos. Lo que sucedió el año pasado nunca más sucederá en nuestra Nicaragua. Nunca más. Informó que este miércoles el Ministerio de Transporte e Infraestructura entregará a las familias de Diriomo y Diría una nueva obra hidráulica para mitigar los efectos del cambio climático. Obra cuya inversión es de 29 millones de Córdobas, beneficiando a 14.370 protagonistas, la que generó 114 empleos directos. Para el canal parlamentario, informó Jonathan Castro. En todos los centros educativos de educación primaria del país, se desarrolla la tercera etapa del certamen Aprendiendo con Calidad, el cual consiste en la realización de pruebas para calificar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje del año lectivo 2019. Vanessa Paz nos amplía esta información. En el Colegio Público Panamericano del Distrito 2 de Managua, niños y niñas de tercero y sexto grado realizaron pruebas de matemática para evaluar cualitativa y cuantitativamente la enseñanza recibida en dicha materia. Donde sexto tenemos una matrícula de 36, ¿verdad? Y por tercer grado son de 56 estudiantes. ¿Cuál es el objetivo que buscan ustedes con estos estudios? El objetivo principal es ver el avance, el aprendizaje que los niños han venido demostrando en las matemáticas, lengua y literatura, en las ciencias sociales y la forma que se está aplicando este examen nos permita ver el aprendizaje, las estrategias que hemos venido aplicando como maestros, hasta donde nuestro conocimiento se le hemos dado a los niños con una buena calidad educativa. Durante la primera fase obtuvieron buenos resultados, pero esperan mejorar cada vez más, pues los maestros han implementado estrategias de aprendizaje para reforzar los temas en los que los estudiantes presentaron dificultades. Es un estudio que se ha venido desarrollando desde meses atrás, ya estamos nosotros en la tercera fase realizando este estudio con los estudiantes y pues nosotros miramos que es una herramienta muy importante en la cual estamos aplicando en los colegios porque de esta manera nosotros estamos valorando el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. El certamen se efectúa con el apoyo de los docentes, quienes a diario refuerzan los conocimientos y motivan a los estudiantes a ser mejores. Con cámara de Wendell Noguera, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Trabajadores del Ministerio de Salud son capacitados en derechos humanos. Les ampliamos esta información al regresar. Gracias por ver el video. 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 La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por continuar con Noticias Asamblea TV. La ministra de Salud visitó el municipio de Monimbó, donde se estará construyendo un nuevo centro de salud. Veamos el reporte a continuación. Veamos el reporte a continuación. El ministro de Salud y delegado del MinSA, Dr. Silvio Navarro, realizaron un recorrido por las instalaciones. El presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario han estado interesados en mejorar las condiciones de trabajo para los trabajadores de la salud y también las condiciones para los pacientes que acuden a diario a nuestras unidades de salud. Y en este sentido, este centro de salud se está rehabilitando, se está haciendo una inversión de más o menos 10 millones de cordones, en los cuales va incluido lo que es el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. Dentro de las mejoras que se han realizado en la infraestructura, están Techo Nuevo del Cielo Razo, se construyó dos clínicas nuevas para la atención de la tuberculosis, rehabilitando todo el sistema eléctrico y agua potable, paredes y cambios de puertas, además de la climatización y abanicos en las salas de espera. Recibe nuevamente la presidencia. Uno de los mensajes fue la restitución del derecho a la salud. Este centro de salud había sido abandonado, no tenía mejoras. Es a partir de ese momento que comienzan a ser ciertas remodelaciones, ciertas ampliaciones. Todos los cubículos de al lado del fondo fueron durante este periodo. Pero el día de hoy se hace un nuevo proceso en el cual se hace una inversión de más de 10 millones, en el cual va a beneficiar a más de 80.800 personas de Monimbó, entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y esto es una red de servicios que tenemos en Monimbó, que son cinco puestos de salud, un centro de salud. Que esto nos va a dar una mejoría en la calidad. Si ustedes se pueden fijar, hay un cambio total, un cambio total del centro de salud. Esto va a quedar muy bonito, muy elegante, como lo merece el pueblo de Monimbó. Además de la infraestructura, el buen gobierno sandinista entregará equipamientos como camillas nuevas, sillón dental, de laboratorio para realizar exámenes de química sanguínea, clínicas de camilla de examinación, lámparas de cuello de cisne para revisar mejor a los pacientes, sobre todo para la atención del cáncer. Un equipo de cuello de terapia a las mujeres que tengan algunas lesiones en su papá Nicolás. Un logro más de nuestro buen gobierno, el comandante Daniela y la compañera Rosario, sobre todo en la gran satisfacción de haber mejorado las condiciones de trabajo de cada uno de los compañeros y compañeras y la entrega que se hace al pueblo de Masaya, inminentemente a la comunidad indígena de Monimbó, los cuales van a tener un servicio de mejor calidad en cuanto a su ambiente y con la negación permanente de los trabajadores de la salud que a diario recorren esta comunidad, de la cual se van implementando los diferentes programas de salud priorizados para las niñez, nuestras mujeres y sobre todo seguir siendo el modelo que ha venido siendo este centro de salud con los trabajadores que de manera ejemplar vienen brindando esa salud. Yo le decía a los compañeros que, por ejemplo, el ambiente de atención a la mujer mejoró muchísimo, tiene climatización y a seguir profundizando ese plan piloto de crioterapia para la detección temprana del cáncer, que es contra esa gran lucha permanente que tiene el Ministerio de Salud a favor de nuestras mujeres. El proyecto de rehabilitación del Centro de Salud de Monimbó va en un 85% de su ejecución, en el que se utilizó la mano de obra local, dando así empleos a las familias de Masaya. Les informó desde el Departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla. Y en otras informaciones, funcionarios de la Asamblea Nacional recibieron la capacitación sobre políticas ambientales de interculturalidad generacionales e intergeneracionales de ese poder del Estado, las cuales plantean la incorporación de estas temáticas tanto en el ámbito administrativo como en el proceso de formación de ley. Veamos el detalle completo en la siguiente nota. Comisiones parlamentarias que trabajan en pro del medio ambiente y los derechos humanos iniciaron un proceso de divulgación de las políticas ambientales y de interculturalidad de la institución, dirigido a los funcionarios y trabajadores del complejo legislativo para su implementación en este poder del Estado a partir del próximo año. Aseguren un cuido y protección de nuestro medio ambiente, que aseguren relaciones generacionales e intergeneracionales armoniosas, impregnadas de respeto, de no discriminación, y que también podamos incluir la variable de interculturalidad en todo el quehacer administrativo y también a lo largo del ciclo parlamentario. Nosotros hemos detectado a nivel de los poderes del Estado, la Corte está también desarrollando acciones a favor del medio ambiente, pero tenerlo definido como una política, como una voluntad institucional, efectivamente la Asamblea es un ejemplo. Estas políticas no están vinculadas estrechamente a prácticas dentro de la institución, sino que también se pueden implementar en el diario Vivir. La política incorpora todas las acciones que la Asamblea Nacional ha venido realizando a favor de nuestro medio ambiente, para cuidar y conservar nuestros recursos naturales, principalmente estamos hablando del ahorro de agua, el ahorro de la energía y actividades, por ejemplo ellos mencionaban algo importante, las acciones de reforestación que se venían así. Entonces la política lo que pretende ahora es integrar toda la labor que la Asamblea ha venido haciendo históricamente y poderlo ejecutar de manera ordenada y poder ir midiendo los resultados y el impacto favorable que nosotros sabemos que van a tener todas estas acciones desde la institución. La jornada de capacitación se realizará en seis sesiones, en las cuales se involucran directamente diputados de las comisiones de medio ambiente, recursos naturales, comisión de la mujer, juventud, niñez y familia, de los pueblos originarios, afrodescendientes y regímenes autonómicos, quienes reciben los aportes de las y los trabajadores para fortalecer y mejorar las políticas existentes. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Y por favor. Diputados y trabajadores de la Asamblea Nacional se sumaron a la jornada de donación de sangre como una muestra de solidaridad con aquellas personas que necesitan este precioso líquido para la vida. Donar sangre es salvar vidas. Conscientes de esto, diputados y trabajadores de la Asamblea Nacional participaron este martes en la jornada de donación de sangre, donde se puso de manifiesto la solidaridad de los trabajadores del Poder Legislativo. El donar sangre es un acto de solidaridad, porque uno nunca sabe quién necesita ni cuándo vos mismo vas a necesitarlo. Entonces yo hago un llamado a todos el día de hoy, sobre todo aquí en la Asamblea, para que dolemos sangre y mantengamos el banco de sangre con suficiente stock para poder atender a las y los nicaragüenses que necesiten. Pues la verdad que creo que es un compromiso de todos nosotros como seres humanos de dar de manera gratuita algo que pueda ayudar a salvar otras vidas y creo que eso es precisamente lo que a mí me motivó a venir aquí y donar la sangre para ayudar a otros nicaragüenses, puede ser un niño, un adulto, no importa la edad. Y es algo sencillo, son cinco minutos que destinas para esto y alguien más puede sobrevivir gracias a esta sangre que estoy dando. Los accidentes de tránsito que dejan personas gravemente lesionadas van en aumento, por lo que los hospitales del país necesitan de la sangre para atender estas emergencias, así como otro tipo de operaciones quirúrgicas. Estamos claros como trabajadores, servidores públicos de esta institución de que en Nicaragua se están sucediendo una gran cantidad de accidentes y muertes en las vías públicas, así como también gente que adolece del vital líquido y tiene enfermedades en los centros hospitalarios. Por tal razón el día de hoy toda la institución está abocada a hacer esta donación del vital líquido porque sabemos que cada esfuerzo o cada aporte que nosotros hagamos significa mucho para salvar una vida. El llamado es que la sangre es vida y justo podemos hacer la diferencia en salvar una vida. Entonces esto es un gesto humano de todo nicaragüense porque vemos los accidentes cada día y requiere pues un poquito de sangre. Para donar sangre solo debe tener la voluntad de hacerlo, gozar de buena salud, tener entre 17 y 65 años y pesar como mínimo 110 libras. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Por otra parte, el INAFOR desarrollará esta semana un taller con regentes, dueños de bosques y alcaldías para dar a conocer una reforma al marco regulatorio forestal. Miguel Carranza Mena con más detalles. El Instituto Nicaragüense Forestal INAFOR tiene previsto esta semana presentar 15 normativas forestales a instituciones del buen gobierno sandinista en cuanto a un nuevo marco regulatorio forestal, anunció hoy la titular de esta institución. Nosotros estamos trabajando con una consultoría internacional en actualización de 15 normativas forestales para hacer más eficientes también al sector. Vamos a tener un taller donde se van a dar a conocer los principales resultados de estas reformas a todo el marco regulatorio forestal el día miércoles en el Arlen Sioux con la participación de regentes, dueños de bosques, alcaldías e instituciones del buen gobierno del sistema de producción, consumo y comercio. Vamos a tener el jueves una capacitación teórica práctica sobre la elaboración de abonos orgánicos para el establecimiento de viveros. El INAFOR también desarrolla una jornada de aprendizaje sobre el gorgojo descortezador y el Marena este martes estará lanzando el sistema de registros de iniciativas para conservación de los bosques. ¿Qué es este sistema de registro? En el marco de los compromisos por la buena conservación de los bosques estamos desarrollando todo un proceso sobre pagos por resultados, ¿verdad? Te incentivo por conservar nuestros bosques y ese es parte del proceso que estamos desarrollando con la Estrategia Nacional de Deforestación y que va a tener énfasis en la costa caribe nicaragüense. De manera que con el sistema de registro se van a ir registrando cada una de las iniciativas que desde los comunitarios y los productores van a estar ellos impulsando o inscribiendo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy estamos realizando ese lanzamiento de ese sistema para que a través del sistema se pueda llevar el debido control de cada una de estas iniciativas que ellos mismos van a presentar desde la costa caribe nicaragüense. Estas iniciativas de conservación de los bosques contribuyen a mitigar en todo el país los efectos del cambio climático. Con cámara Adelester Mora para el Canal Parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Hacemos nuestro último corte informativo y en breve regresamos con más de Noticias Asamblea TV. Noticias Asamblea TV 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 Gracias por ver el video 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 Dejamos los videos más virales en las redes sociales Un piloto grava desde la cabina de vuelo Las imágenes muestran el impacto de un pájaro contra el parabrisas del avión Las imágenes muestran el impacto de un pájaro directamente contra el parabrisas de la cabina de pilotaje El video ha sido compartido en la red social de YouTube Donde ya supera el medio millón de visitas Una moto con dos personas invade el carril contrario y se estrella de frente contra otro ciclomotor Al parecer ninguna persona resultó herida de gravedad Posiblemente porque todas portaban equipos de seguridad Y a que los accidentados lograron reducir su velocidad poco antes del impacto Un youtuber salva a su perro de las fauces de un tiburón El hombre publicó el video en el que contó a sus seguidores el terrorífico momento que enfrentó Cuando su perro se lanzó en las costas de Australia Sin saber que el agua estaba infestada de tiburones El video ya supera los 200 mil reproducciones Y es inspiración para cientos de memes en las redes sociales Para el canal parlamentario les informó Elber Marcia Es todo en informaciones Nos despedimos de ustedes En nombre del equipo de periodistas, camarógrafos y editores de tu canal parlamentario Deseándoles un excelente día Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la iniciativa de reforma a la ley número 554 Ley de Estabilidad Energética Que evita que la mora del pago de la factura eléctrica Concentrada en un 4% de los consumidores Pongan en riesgo la estabilidad del sistema energético Vicepresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Diputado José Figueroa Asegura que la medida adoptada por el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua De fijar la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba Con respecto al dólar En 3% anual y no en un 5% Contribuye a mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional Gobierno de Nicaragua entregó 67 títulos de propiedad a pastores de iglesias evangélicas Para que los edificios en los que se congregan cuenten con toda la seguridad jurídica Comerciantes de flores con buenas expectativas de venta de cara a la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.